¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy tengo un montón de novedades y es que empieza una nueva temporada en Dragon Ball Xenoverse 2, donde vamos a disfrutar de los mejores vídeos. La intro, ¿la habéis visto? Está realmente increíble. He subido la intro a Instagram, tenéis que ir al canal de Instagram que hay en la descripción y darle un buen like. Hoy os presento a Super Gojira Mystic Power, pero os voy a explicar antes cómo vamos a realizar los vídeos, cómo a partir de ahora estos vídeos se van a grabar. Van a haber una nueva temporada de vídeos en el canal, donde los mods, como en este caso este personaje que es mods, van a tener una lista de reproducción dentro del vídeo. Es decir, van a tener unos marcadores. Lo primero será la intro, lo segundo será el moveset, lo tercero será el gameplay y lo cuarto será una breve explicación. Quiero volver por todo lo alto en Dragon Ball Xenoverse 2. Y la verdad es que tengo la misma sensación y la misma alegría que tenía cuando estaba grabando un montón de vídeos junto a ustedes. Como ya sabéis, dándole al botón de like sería realmente increíble que llegásemos al máximo de likes posible. Solo subiré personajes mods que sean realmente espectaculares. Este lo es. Y si queréis, pues bueno, nos vamos a ver el personaje. Aquí tenéis a Jans, a Gogeta, Mastered, Ultra Instinct, Ultra Instinct o dominado, God of Destruction, Dios de la Destrucción. Tanto el aura como el aspecto del personaje, como por ejemplo, cómo le han hecho el pelo, me parecen realmente espectacular. Me parece de 10. Vamos a ver ahora los movimientos que le han añadido a este pedazo de personaje, que a mí me parece realmente, como ya digo, espectacular. Vamos a centrar al otro Gogeta muy God of Destruction y vamos a ver los básicos. Violencia, Dios de la Destrucción. Vale, yo creo que esta habilidad pega muchísimo con lo que es este personaje, ¿no? Luego nos han puesto el Kamehameha Divino, que puede esquivar, por así decirlo, con lo cual está bastante bien. Luego del Kamehameha Divino nos han puesto Fractura Destructora, que le pega y le hace tener un aspecto un poquito de dios, ¿no? Por así decirlo. Para cargar energía, espíritu explosivo, ya estáis viendo que realmente lo que es el mod del personaje, me parece realmente espectacular, ¿eh? O sea, el personaje en sí me parece tremendo, miradlo. Es realmente increíble. Vámonos a las habilidades especiales. Aquí no han escatimado. Tenemos Super Onda Explosiva, que está bastante bien, y luego tenemos Visualización Divina. Vamos a realizarla para ver si ha habido algún cambio de personalización. No. La personalización, o sea, la skin de la habilidad sigue siendo la misma. Personalmente, esto sí que lo hubiese cambiado, hubiese puesto otro color, ya que se hace un mod tan trabajado, un personaje tan trabajado, sí que lo hubiese cambiado. Pero bueno. Y aquí tenemos el Kamehameha por 100, que tampoco es que la hayan modificado en cuanto a diseño. Si lo hubiesen hecho de color violeta, de color borado, hubiese estado genial. Bien, vamos a los combos de agarre. No por ello lo menos importante. Aquí tenemos el combo de agarre, que está bastante bien, y vamos a controlar el Moveset. El Moveset es el combo de golpes que se le da con el personaje. El Moveset, la verdad, es que también me ha parecido realmente rápido, realmente ágil. El Moveset del cuadrado es este. El Moveset de triángulo, para que lo veáis, es este. Copiados de Goku Ultra Instinto Dominado, creo recordar. Se pueden combinar habilidades, como estáis viendo, que son realmente espectaculares. También puedo combinar aquí, que es realmente increíble esta escena. O sea, realmente es brutal. Y lo que es el combo de habilidades, a mí, me ha parecido realmente bueno. Y este mod es realmente digno de estar, pues lógicamente, en el canal, ¿no? Bueno, vamos ahora, ¿qué os parece si vamos a realizar un combate? Nos vamos a Condom City, y una vez allí, ya os digo, pues, el veredicto final, ¿no? Vamos a combatir, que yo tengo muchísimas ganas de probar este personaje, contra la CPU. Bien, chicos, ya estamos en Condom City. Vamos a seleccionar el personaje. Este mod se va a quedar, ¿vale? Se va a quedar con nosotros, debido a que me ha gustado muchísimo, y probablemente lo pueda probar en un futuro. Probamos a Goku Ultra Instinto, esta versión del Ultra Instinto la probamos, que estuvo bastante bien. Yo voy a seleccionar a Gokueta muy God of Destruction, y yo creo que deberíamos de enfrentarnos... Yo qué sé. No sé si tengo por aquí a otro Dios de la Destrucción. Pues no tengo aquí a... Ah, pues sí que lo tengo, tengo a Topo. Tengo a Topo, Dios de la Destrucción. Yo creo que enfrentándome a Topo sería un combate realmente digno, digno de admirar. Como ya sabéis, tengo un montón de mapas para enfrentarme, que son realmente también espectaculares. Tierra a tiempo desconocido, que me gusta mucho. El planeta de Verus. La zona de Big Man Mission. El planeta Kai. Voy a probar el planeta Kai, ¿vale? Bueno, no. Vamos a irnos a... Hell. Big Man Mission. Hombre, de Super Dragon Ball Heroes. Que la verdad que la serie la estáis apoyando muchísimo, y estoy muy contento de que estéis apoyando la serie, tanto como la estáis apoyando. La reacción de la nueva serie, que no es oficial, no es, digásemos, canon de Dragon Ball Super. Es realmente espectacular. El combo donde empieza Gogeta me parece increíble. Vamos a activar el... Uy, viene Topo 2 de la Destrucción cargado a intentar golpearnos. Vamos a ver si tenemos esquive, porque sí que veo que tenemos... Vale, pues no tenemos esquive. Podrían haberle puesto el esquive de Goku Ultra Incinto. Estoy dejando que me pegue, ¿eh? Estoy dejando que me pegue, porque veo que... Veo que está un poquito emocionado el compañero. Vale, se ha acabado ya tanto golpe, ¿eh? Topo. Se ha acabado tanto golpe, Topo. Te voy a meter un puñetazo. Vale, la carga tampoco evita que nosotros digásemos carguemos energía. Vale, la hemos cargado enseguida. Voy a intentar hacerle... Voy a intentar hacerle visualización divina o algo para que a mí el personaje me deje pegarle un golpe maestro, ¿vale? Va a ser complicado. Va a ser complicado, pero yo creo que lo podemos intentar. Vale, perfecto. Me he intentado hacerle alguna combinación a este Topo. Madre mía, Topo. ¡Oh! Se lo ha esquivado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que quería hacer. Queda muy bien en el gameplay. Esa parte queda muy bien en el gameplay. En visualización divina me ayudaría a terminar como un campeón, ¿eh? Pero no sé si lo vamos a conseguir. Yo creo que sí. Bueno, yo creo... Yo creo que estaba haciendo la habilidad y directamente lo hemos reventado. Pues bueno, veredicto final de lo que es este mod. Yo a este mod le doy un 8. Me parece realmente espectacular en cuanto a diseño, en cuanto a cómo se han trabajado el aura. El aura me ha gustado muchísimo cómo la han trabajado y cómo la han mimado. Ya sabéis que todos estos mods los podéis encontrar en ShinoverseMods.com. Ya sabéis que no escondo nada. Y eso sí, no hace falta poner en las descripciones si se trata de un mod o no. Ya lo digo en el vídeo. La comunidad americana funciona así. A veces suben mods y no lo tienen que poner en el título. Vamos a intentar eliminar esa toxicidad que tenemos en YouTube y no fijaros tanto en el título, sino en el contenido. No os preocupéis porque yo siempre que sea un mod lo voy a decir al principio del vídeo para que no haya margen a error. Pero sí que es verdad que a veces, muchísimas, muchísimas veces, no todas, pero sí que es verdad que la comunidad americana pone sus propios títulos que son realmente atractivos, que son realmente entretenidos. No hacemos daño a nadie. Por tanto, vamos a continuar por esta línea organizándolo todo. Ya sabéis, nueva intro. Primero tenéis un sorteo de un Dragon Ball Z Kakarot que termina el 6 de noviembre en mi Instagram. Correr a la publicación de Dragon Ball Z Kakarot para participar y seguirme. Y tenéis la intro de la nueva temporada de Dragon Ball aquí en el canal y en el canal de Instagram donde también quiero que vayáis y le dais un poquito de apoyo. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Saiyans, por estar aquí, por el apoyo. Te aconsejaría que le dieseis al botón de like que actives la campanita para no perderte ningún directo ni ningún vídeo de la historia de Dragon Ball Z Kakarot que estamos subiendo para Nintendo Switch, así también como mi canal secundario de gameplays donde subimos actualidad de los nuevos videojuegos y del mundo del gaming. Gracias, Saiyans, por haber estado aquí. Y recordad, los Saiyans unidos jamás serán vencidos. ¡Suscríbete al canal!